Por supuesto también te invito a que no olvides apoyarnos dándole clic en la manita que dice me gusta clic en donde dice suscribirse y luego clic en esta campanita y luego da clic en donde dice todas Esto es para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de nuestro canal de Mecánica TV que te puede hacer de mucha utilidad Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy les voy a hablar sobre el tema de las bujillas de Iridium ya que hoy en día son muchos los vehículos que incorporan este tipo de bujillas y es bueno como conductores que ustedes sepan y por supuesto mi persona que cada cuanto deben de reemplazarse las bujillas en su auto ok en el caso de que incorporen este tipo de bujillas si no saben si su vehículo incorpora bujillas de Iridium ustedes pueden llamar a cualquier agencia de repuestos y pueden consultar por su vehículo así van a saber que tipo de bujillas incorpora y con lo que por supuesto con lo que yo les voy a decir si su auto ya necesita que sean reemplazadas también este saber de que este tipo de bujillas que tiene su auto lo pueden consultar también en lo que es en el manual del fabricante en el caso de que ustedes lo tengan y por supuesto también pueden acercarse a cualquier mecánico de confianza para que les de esa información y ustedes pueden saber si lleva de este tipo de bujillas de Iridium bien el tipo de bujillas de Iridium son un tipo de bujillas que la verdad es que normalmente son muy resistentes ya que ese material trabaja muy bien con el sistema de encendido y son caracterizadas por proveer lo que es una buena durabilidad ayudan a que su auto tenga un alto rendimiento y también puede ayudar a que se ahorre bastante combustible poniéndole de estas bujillas pero lo mejor es que de este tipo de bujillas de Iridium es que proporciona una chispa eficiente para que su auto se desarrolle como debe por supuesto con eso me refiero de forma eficiente bien el tipo de bujillas de Iridium se deben de reemplazar entre lo que es entre los 100.000 y los 150.000 kilómetros pero lo mejor es que ustedes y lo que los profesionales recomiendan es que este tipo de bujillas se cambien cada 100.000 kilómetros no más por supuesto la pueden cambiar por ahí por los 125.000 no sé que si es que ustedes llevan el cálculo de cuántos kilómetros ha recorrido o millas entonces ustedes pueden hacerlo cada 100.000 kilómetros cuando el caso de millas cada 62.000 millas ok muy bien tomen este consejo ya que esto les va a ayudar a evitar que su vehículo les vaya a dar fallas entonces el consejo que les voy a dar es el siguiente que cuando su vehículo haya recorrido por lo menos unos 75.000 kilómetros o 40.000 millas lleven su vehículo a que les den una revisión a las bujillas y ojo por supuesto esto es solo más que todo para confirmar que todavía están en condiciones suficientes para poder seguirlas usando por unos kilómetros más y si se puede que les den lo que es una limpieza para que por supuesto y una calibración por supuesto eso no lo descuiden y que no se les olvide por supuesto este por lo menos ustedes también ya se van a ir haciendo una idea si es que esas bujillas ya pronto las van a tener que reemplazar en su auto y por supuesto no olviden de que si van a llevar a cambio o a revisión de bujillas que no olviden que el mecánico de confianza que ustedes tengan les revise también lo que es los cables de bujillas ya que estos son también fundamentales para que su auto funcione correctamente no olviden siempre que reemplacen las bujillas ustedes en su vehículo anoten el kilometraje o amillaje que tenía su auto para que ustedes sepan cuando ustedes deben de volver a reemplazar las bujillas y por lo menos ustedes estén pendientes del millaje o del kilometraje y se eviten de esta manera fallas en lo que es en el funcionamiento de su vehículo o que incluso se les vaya a quedar en algún viaje ok no olviden esto que es el tema de los bujillas es muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta y que por supuesto tomen en cuenta las medidas que hoy yo les di este de cada cuánto deben de reemplazarlas hasta aquí el vídeo muchas gracias por supuesto también te invito a que no olvides apoyarnos dándole clic en la manita que dice me gusta clic en donde dice suscribirse y luego clic en esta campanita y luego da clic en donde dice todas esto es para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos de nuestro canal de mecánica tv que te puede hacer de mucha utilidad